Música Si si No te lo había acertado Hace mucho que... bueno hace mucho no, claro La última privada que eche pongo en Chopa La última vez de ese día no he jugado Que tengo sensibilidad 5, eh Ya estás poniendo excusa, Jordi No, no Ya, eso es una excusa Igual que yo te poste una excusa diciendo que no juego desde que juego con Chopo Tú me has puesto de excusa que tienes sensibilidad 5 Eso es una excusa Locus o SV Sí, Locus Sí, y luego, pues me voy a poner a tu altura Vamos a poner Locus Si tienes pensado que voy a ir por la izquierda Hostia, que estás aquí ya Hombre, pero es que tienes que adaptarte A las privadas aquí, Jordi Claro, aquí los respawns nada más empezar son aleatorios No quiero hacer tonos copes, hay que No me mola ¿Cómo que casi me metes un jugote? Que no te mola, ¿no? Hacernos copes No, pero que has hecho tonos copes, pues No tiene gracia Ya, pero bueno, es más que nada, pues para cuando nos quedamos sin Sin tomajaos Te estás escondiendo, ¿no? Te escondes ahí en Heglichy ¿No? A lo sucio y traidor ¿Eh? Eso es lo bueno que eres tú No eres aquí el puto amo tú de la privada, Jordi Venga, algún robotico Está bueno, que ese te lo sabes Mira cómo te ha caído Y sin marques Sí, sí, sí Que caigan cerca está muy bien La cuestión es dar ¡Uy! Mira a ver si me quedo en tu cabeza de pie Mira a ver eso Uy, ¿cómo ha pasado hoy, Jordi? Sí, sí ¿Qué lo has visto? Que lo has esquivado Sí, lo has esquivado No sabías ni por dónde venían, cabrón Uy, ¿qué ha pasado? ¿Estoy en tu espalda? Ah, Jordi, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Hay que manejar más el fallo, Jordi Hay que estar atento Claro, es que yo no... Tengo aquí ningún hacha, tío Ay, pues... Te he cogido tú, los mías Y me sale en el mapa Uy, mira a ver si te doy la cabeza De hecho, quick Uy Pero yo veo algo que me vaya para la izquierda No, pero es que yo me gusta hacerte las cosas bonitas Y no puedo hacerte las bonitas Mira cómo se me da igual, cabrón Pero ponte en serio, cabrón ¿Eso qué? ¿Eso no es estar en serio? Rebotito contra el suelo Te podría haber matado directamente Pero digo, ah, voy a hacérselo bonito al chaval Que vea un rebotito por lo menos ya Uy, 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 uy ¿Se me lo coge en el aire? Hombre, claro Yo cojo los tomahows antes de que caiga Soy así de chulo, Jordi Te lo cojo en el aire, tío Soy una máquina Uy ¿Lo ves? Tú también la has pillado en el aire Muy bien ¿Eh? Claro Uy, 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 uy Voy a coger aquí un carroñero Un poquito de sprint De espaldas Tiro Pío respawn Ush Uy, qué fácil te lo estaba dejando, ¿eh? Ahí quietecito Uy Cuidado Cuidado, Jordi Mira esas cosas Tengo aquí tres hachas Voy a tirarte una Para que tengas tú Ahí está Para ti, Jordi A mí me parece que tengas Q y todo A mí por un momento te estás pensando que Que cuando digo que no tengo Q Estimo a la gente Que sí Que sí, sincero Que vale, ¿no? Hay gente que pagaría por hacerme nueve bajas, tío Estás haciendo muy bien Te voy a llegar a 15 Pues seguro Y hasta más Aún me puedes estar remontando Yo cuando me empiezan a salir las cosas mal Fallo la vida Toma rebote A ver, te la he mirado, hombre Que esa era bonita Esa también es bonita Te la puedes mirar como te he esperado Te la he tirado con la cuenta atrás ¿Sabes? Sin el VSD, ese que se dice Es que el TNHK, cabrón Tiene el VSD con cadencia máxima, ¿sabes? Toma, robótico Es que... Es que si no ha ido pa' él, tío He dicho Se que paró la caja como el otro, ¿sabes? Claro ¿Y me la has quitado en serio? Hombre, pues claro que te lo he dado Toma Ya ves, ya tienes hachas Que te veía ahí disparando demasiado Que las tres últimas pajas me gusta hacerlas medio bonitas ¿Sabes? Jordi, no me gusta hacerte subsidias simples Pero sí, bueno Si tengo que meterle unos copas así Te lo meto Y ya está Está bien, Jordi Está bien Va a ser cumplir tu objetivo ¿Crees que llegarás a 19 antes de que te haga Kingcam? ¡Yeah! Parece que sí, ¿no? Ya, a ver si es que voy a llegar Ya verás Que al menos voy a llegar a 15 Sí ¡Ah! Es que más a juego no te lo he podido dejar, ¿eh? No te puedes quejar Pero ¿por qué te quedas ahí arriba todo el rato? ¡Uy! ¡Hostia! Mira a ver ¿No? ¿No has visto nada de raro ahí? No, no Nada de fe ver Pues mira esa ¡Uuuh! Muy bonita, muy bonita ¡Uuuh! ¿A dónde voy? ¿Quieres ver a dónde voy? ¿Quieres ver en serio a dónde coño voy? ¿Quieres verlo, Jordi? Es que me lo está poniendo muy bonito, tío Muy a huevo Mira, encima he sido tonto Pues mira, mira, mira dónde voy Eres la persona especial en comerte mi primer a cross en The Kingcam aquí Jordi Sí, rápido y sencillo Si es que no Ahora todo lo público, Jordi, sí Ya, ya sé, ya sé qué pensaba Pero es que me gusta sorprender al personal, ¿sabes? ¿Te sorprendido o no te sorprendido, Jordi? ¿Cómo te has quedado? ¿Te crees ya lo que ves en los vídeos o no te lo crees, tío? Porque aquí, chavales, aquí Jordi no se creía Se creía que lo de los vídeos era mentira, era un sueño, eso ¿Te lo crees ahora, Jordi? A ver, confirmamelo Cuando yo esté en conquistar, él te lo saca Y no ha llegado ni a 15, cabrón ¿Qué ha pasado, Jordi, tío? Me ha quedado demasiado bonito, tío Yo cuando veía que estaba justo donde iba a caer el acról, digo No puede ser, tío Aquí pasa algo, no Esto, se acababan de alinear los astros, tío Madre mía Ni a 15 Ni a 15, Jordi, sí, ni a 15 Que me quedan demasiado bien las cosas, tío ¡Suscríbete al canal!